este es una versión beta, prontamente va a salir la versión final lo interesante es que hoy si lo compran ahora está muy 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 barato 50 y algo de dólares aproximadamente 54 59 dólares muy lejos del valor que tiene hoy día cualquiera de las herramientas adobe para editar fotografía o los 250 dólares que vale el capture one entonces cuál es la idea de este nuevo software el luminar 4 por un lado nos da la posibilidad de gestionar nuestra biblioteca pero además nos da la posibilidad de automatizar algunas de las funciones que uno generalmente hace en el caso trabajamos por ejemplo el paisaje tiene herramientas bastante interesantes como el cambio de cielo que para mí ha sido maravilloso en relaciones que muchas veces voy a abrir esta para que vean un poco de qué se trata el cambio de cielo nos da la posibilidad de cambiar el fondo en este caso el cielo con una máscara que solo cambia el fondo entonces vamos a probar esa herramienta que es el creativo reemplazo de cielo y buscamos un cielo podemos buscar el cielo azul con nubes por ejemplo en ese caso o si queremos algo un poco más dramático podemos cambiarlo ahí en un cielo entonces aquí puedo trabajar algunas algunos cambios del horizonte si más arriba o más abajo etcétera entonces esta es una función que es bastante bastante interesante insisto bueno hay otra herramienta aparte del cambio de cielo que me parece bastante interesante y es el de retrato que es el que vamos a ver ahora tengo una foto conmigo en la cual tengo aquí vemos la opción retrato y en la opción retrato nos va a dar varias opciones que tenemos este que nos puede servir para remover defectos como granos espinillas entonces vamos a primera imagen primera vuelta después tenemos en el tema del retrato mismo un poco de luz en el rostro pensemos que este software reconoce el rostro y lo diferencia del fondo etcétera podemos reducir el rojo de los ojos blanquear un poco los bordes de los ojos justamente vamos a hacer un acercamiento vamos a hacer un acercamiento va cambiando un poco aquí vamos a agrandar a oscurecer la parte de hacerlo más los bordes y la pupila más marcada para que vaya quedando porque también es la mejor foto en realidad pero sirve para ver un poco los cambios aquí tenemos para adelgazar el rostro la forma de la cara la langosta un poco y la da la impresión de alargarla en algunos casos para algunas personas les sirve bastante agrandador de ojos para quienes usaron en algún momento la otra herramienta del del luminar que es es foto lermor foto lermor tiene estas opciones de de ir arreglando un poco los pero sin que uno interviniera tanto en realidad acá tenemos las cejas No, oscurece un poco la ceja y le da un delineado, por decirlo de alguna forma, y oscurece bastante para que se vea. Este no lo voy a ocupar porque es blanqueador de viento, así que lo voy a dejar ahí. También tenemos la opción de clave alta. Podemos aumentar la cantidad para que nos pueda dar una posibilidad de trabajar clave alta en el rostro, básicamente. Entonces yo, para ser honesto, no me manejo mucho en esto del retrato. Bueno, y el efecto Orton, que todos imaginan que es un desenfoque que en algunos casos se ve bastante bien, como pueden ver, que le da un aire de misterio, o un aire mágico, dicen algunos. Pero esta es como la imagen inicial y final. O sea, podemos seguir trabajándola en todo caso, pero se pueden dar cuenta que la diferencia es bastante notoria. Los ojos más grandes, más delineadas las partes de las cejas. El rostro más estirado, más angosto. Y el resto, observen que el resto no cambia. El resto se mantiene igual. Hombros, todo lo demás se mantiene igual. Es como trabajar con la herramienta licuar de Photoshop. Entonces, esto es con la opción de retrato. Vamos a buscar otra foto, para ver nuevamente lo del cielo. O sea, lo del cielo exactamente lo vamos a buscar. Esta misma. Acá pueden ver, en la fotografía, niebla matinal. Esta fue tomada aproximadamente a las 7 de la mañana, en la cordillera. En verano, creo. Sí, en verano. No había tanta nieve como pueden ver. Pero, pueden ver que está así. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, en el creativo, vamos a cambiar el cielo primeramente. Vamos a poner un cielo, un atardecer. Vamos a buscar un atardecer. Es dramático. Que puede hacer, hacerle juego. Por ejemplo, ese no, porque es demasiado dramático. Pero algo menos dramático. ¿Cuál es el tema acá? Que conviene, posteriormente, en Photoshop, cambiar el reflejo. O sea, trabajar el tema del reflejo. En estos casos donde hay reflejo, donde hay agua, sobre todo. En otros casos, no tanto. Por ejemplo, tenemos lo otro que aquí, aparte de cambiarnos el cielo, se fijan que nos cambia un poco también la luminosidad de la imagen. Entonces, para que haga, para que se adapte un poco al cielo. Vamos a poner con las nubes, el cielo azul. Que un poco, cambia un poco el... Me ha cambiado de ruta. Como pueden ver, cambia bastante. Y eso va a depender. Acá también me da una opción. No lo he usado todavía, ni siquiera lo he visto tanto. Una opción de subir un cielo que uno tenga incluso. O sea, si yo encuentro que hago una fotografía de un cielo que me gusta bastante, lo puedo incluir como una herramienta para... Para cambiar algunos... Para cambiar, o para poner cielo en alguna foto que me interese. Que lo interesante de esto, que muchas veces nos pasa que la fotografía, para no hacer HDR, ni otro tipo de alternativas que podamos tener en realidad con respecto a esto, podemos... La idea es ver un poco la... Con esto ganamos tiempo y ganamos la posibilidad de recuperar un poco esos cielos blancos. Que a veces por un tema de tiempo y luminosidad no podemos hacerlo. O sea, en el fondo es como cuando... A lo mejor que hagamos varias fotos. En unas tomemos el cielo perfectamente iluminado. Y... Hacemos otra foto en la cual la imagen nuestra va a estar... Perfectamente iluminada. Y se ajusta posteriormente en un... Ya sea en Photoshop o en... Bueno, básicamente en Photoshop. Más que nada. Podemos hacer el... El... El Lightroom. Pero a veces más... Más complicado. Igual que poner un poco más de... Trabajar un poquito más la cantidad. Podemos... Hacer varias... Varias cosas que en realidad... Yo reconozco que he estado... Trasteando un poco este... Este programa. Como les digo... Me encantó lo del cambio de cielo. Ahora yo no... No... A mí me parece por lo menos... Lo que no quiere decir que... A ustedes les pueda... No les pueda servir. A mí me parece demasiado... ¿Cómo es la palabra? Demasiado... Automatizado. Para ganar tiempo me parece excelente. Pero también creo que... La idea es... Es... Trabajar un poco la creatividad... Igual y... No alejarse tanto del... Proceso fotográfico que no me interesa. ¿Viste? Que yo les invito a que... A que lo prueben, lo vean. Les va a encantar. Eh... Tiene mucho... Mucho que... Que aportar en realidad. Sobre todo si vuelven a insistir. Si tienen un flujo de trabajo... Ustedes bastante... Grande... Eh... Les va a servir bastante. Así que bueno... Espero que les haya gustado. Eh... Cualquier cosa... Como les digo al principio... Dejo la... Dejo la... En la descripción... Voy a dejar un enlace... Para que los que quieran... Probar el Luminar 3... O comprar el Luminar... Luminar 4... Cuando esté a la venta... Porque... Este es una base... Que... Una muestra... Del beta... Puedan adquirirlos... Entonces... Lo invito... Es bastante bueno el programa... Y... E insisto... Mucho más barato que estar pagando... Los... Eh... No sé cuánto... Eh... Los dejo con esto... Eh... Y... Como les digo... La idea es... Que puedan... Conocer el... El programa... Ocuparlo... Y usarlo... Así que... Nos vemos en otra oportunidad... Adiós...